Esta bolsita era del negocio de Nadia. Dentro de esta bolsita, regalos, esos regalos individuales. Mirá el detalle, la cervera, la azucarera. A eso se dedicaba Nadia, ¿no? Esto era lo que vendía Nadia en su lugar de trabajo. En una latita como esta, habían encontrado una huella dactilar de este hombre y por eso lo identificaron, además del teléfono. Maxi, número de teléfono tal. A partir de ahí empezaron a investigar. Fijate, en una latita como esta es la que encontraron la huella dactilar. Un cuchillo había en una mochila, creen que puede ser el arma homicida. Se le va a tirar luminol y se lo va a analizar. Y estas llaves, paremos acá. Estas llaves fueron identificadas por la familia de Nadia. Eran las llaves con las que Nadia abría y cerraba su local y tienen una cinta de la Universidad de Morón. O sea que prácticamente ya no quedan dudas. Mirá, para los investigadores y para la policía de Morón, el caso está esclarecido. Acá está el documento de él, también estaba en esta mochila. Una carcasa, una caja de un celular que aparentemente también era de Nadia. Y esta es la última foto, una selfie que se saca Néstor Montiel con un amigo. ¿Quién era este Néstor Montiel? ¿Qué antecedentes tenía? ¿Qué había hecho? ¿Por qué había estado preso? Te voy a contar porque otra vez estamos con el cuento de la liberación anticipada, ¿no? Mirá los detalles, Nico, te voy a contar. En este caso no es un juez, es la sala primera de la Cámara de Morón. A ver, el femicida sospechoso es, como te contaba recientemente, quien acaban de detener. Néstor Maximiliano Montiel, 38 años, domiciliado también en Villa T6, pero lo fueron a buscar a Banfield porque ahí vivía su actual pareja y trabajaba como peluquero. Primero, los antecedentes, enero del 99, lesiones leves, octubre de 2001, fíjate bien en esto, cuatro tentativas de homicidio, robo calificado, abuso sexual y privación illegal de la libertad, agravada. Lo detienen en octubre de 2001 y un par de años después, viste cómo es la lentitud de la justicia a veces, marzo de 2004, lo condenan a 18 años de prisión. Vamos a ver el derrotero de su libertad, ¿por qué lo resuelven? Primero, le dan salidas transitorias, esto es en el año 2012, y finalmente en el 2014 le dan la libertad condicional. Breves detalles, el juzgado de ejecución penal número 2 de Morón le niega la libertad condicional. Ahora te voy a dar más detalles, porque en marzo de 2018 justamente es el principal, insisto con esto, para la policía y el fiscal Ferrario, esto ya está esclarecido. Y por todos los detalles que diste, pero te digo, mirá, el juzgado de ejecución penal número 2 de Morón le negó las salidas transitorias, primero en 2012, y en 2014 la libertad condicional. La sala primera de la Cámara de Apelaciones de Morón es la que le concede los dos beneficios, primero uno y después el otro. ¿Por qué se los negaban? Porque por su adicción a las drogas, por los antecedentes realmente serios que tenía este hombre, y porque no había hecho un tratamiento que se le requería justamente para rehabilitarse del consumo de alcohol y de drogas. Este hombre fue puesto en libertad, le dieron la condicional, su pena extinguía en octubre de 2019, lo liberaron antes y acá está la situación. Muy bien, gracias Augusto. Gracias.